¿Te cuesta trabajo despertar por las mañanas? ¿Sientes que te falta energía durante el día? ¿Necesitas café para empezar el día y así poder sentirte alerta? ¿A media mañana sientes necesidad de alimentos dulces? ¿Al terminar de comer sientes el estómago pesado y con inflamación? ¿Te gustaría lograr más cosas durante el día, pero simplemente no tienes energía para hacerlo? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, tengo información importante para ti. Mi nombre es Pau Moreno y soy coach de bienestar. Hoy en día tendemos a sentir que las demandas externas superan por completo nuestra capacidad de concentrarnos, de ejecutar las tareas del día y se aveñan al 100% de nuestras reservas de energía. La realidad es que en nuestras manos está recuperar esa energía y poner las demandas en su lugar sin que esto signifique sentirnos drenados al final del día o culpables. La falta de energía no solo nos hace sentir cansados, sino que produce negatividad, produce impaciencia y produce falta de entusiasmo y concentración. Muchas veces incluso se traduce en un aumento de peso porque buscamos energía en las fuentes equivocadas, como los alimentos procesados. Por eso he creado un reto de 10 días en los cuales te invito a aplicar hábitos que te deberán hacer la transición a un estilo de vida en el que puedas sentirte ligero y lleno de energía. Aprenderás las principales fuentes de energía para tu cuerpo, aprenderás las acciones que puedes integrar a tu rutina diaria para alcanzar la vitalidad que siempre has deseado y el nivel de bienestar que cumpla con tus objetivos personales. Este reto es 100% en línea y está diseñado en torno a 5 módulos. Recupera tu energía, reorganiza tu día, reemplaza hábitos viejos, renova tu alacena y relaja tu mente para mejorar la calidad de tus pensamientos. Recibirás además recetas de snacks y cenas saludables, meditaciones y guía de rutinas de actividad física. Al finalizar el reto, no solo te sentirás mucho mejor y experimentarás un mayor nivel de energía, sino que además estarás nuevamente renovado y sentirás ese entusiasmo, alegría e inspiración por todas las posibilidades que puedes crear en tu vida. Ingresa a deoscansancio.com para recibir más detalles.